qué onda banda cómo andamos oigan quiero pasarles un tutorial súper rápido malamente ahorita no voy a hacer una compra porque ya la acabo de hacer hace poco no la necesito realmente pero si quiero darle los pasos al menos para que puedan ingresar rápido y pueden realizar la compra de su terminal cuando yo les paso un link normalmente ya les paso directo el link del producto a comprar que ya va ligado de hecho nuestro sistema para que podamos este continuar con el proceso y es tener el registro de su negocio pero por si por algún motivo tú te metiste por aparte de tener perdió mi link lo que tú quieras recuerda que la página aquí está y es clip punto mx sencillo clip punto mx va no lleva puntocom nada clip punto mx ahí está aparte te dejo aquí en la descripción del vídeo sea la terminal que quieras comprar aquí va a estar clic total clip plus 2 y clip pro va te voy a poner el ejemplo del clip pro clip pro nada más le das un clic le das continuar con el sitio ese mensaje realmente está incorrecto tiene el candadito de protección de tus datos de todo y está excelente es una página oficial y si te das cuenta te redirige aquí a clip punto mx diagonal productos pero bueno el punto es que simplemente le diste clic al que tú quieres tú le vas a dar clic a la terminal que tú ocupes en este caso ya me voy aquí a la clip pro si te dan cuenta y de hecho la promoción sigue vigente actualmente está de 2.999 a 999 y te da la opción de pagar a 9 mensualidades de 111 pesos si le das a quien quiero saber más pues obviamente te va a decir sabes que elige de 3 o hasta 12 mensualidades sin intereses al pagar con tarjeta de crédito ingresa tus datos este descubre las facilidades elige la opción chalala va válido en compras mínimas de 300 pesos o sea en este caso si aplica va sencillo aquí te dice las tarjetas que aceptamos y todo no la terminada de aquí ya te da toda la la información de la terminal de esto no voy a hablar eso ya lo voy a pasar en un vídeo y listo pero bueno para la compra le das en lo quiero lo quiero si solamente ocupas una terminal si no le das aquí el signo de más ya te dice que son dos terminales y obviamente acá te va dando el precio total que en este caso se dan cuenta aquí arribita donde dice mi carrito dice 1.998 y el envío es gratis el envío siempre va a ser gratis desde una terminal aunque compre la terminal de 250 pesos el envío va a ser gratis va entonces simplemente ya tienen es solamente una 999 pues si no tienes un cupón no ingresas nada y listo ya no hay nada que hacer aquí no el botoncito naranja le doy pagar me va a pedir todos mis datos todos correo nombre apellido teléfono móvil listo guardamos envío obviamente aquí me va a pedir vamos a hacerlo de bolada para que no quede como que no me mostraste entonces cómo hacerlo va pero bueno está igual voy a ver si está por los datos guardamos me voy a pedir a dónde va el envío calle número exterior colonia la todo listo vamos a hacerlo rápido igual y aquí adelantamos el vídeo o a ver qué hacemos pero aquí está listo perfecto guardamos listo guardamos perfecto obviamente ya ponemos nuestra tarjeta nuestros datos chalala aquí es donde te da la opción dependiendo de tu tarjeta pero normalmente ya viene también por default y casi todas las tarjetas pueden aceptarla para que pagues hasta nueve meses sin intereses nueve pagos de 111 son 199 pesos así que la suma es sencilla nueve por ciento 11 999 no te estamos cobrando ni un solo peso de interés así que aprovecha esa parte le explica aquí no soy robot y obviamente como ya cuando esté lleno tus datos asegúrate llena siempre el nombre de la tarjeta en este caso la persona del dueño la tarjeta el número de la tarjeta el mes y el año de vencimiento y el código se debe que normalmente es el que viene atrás que son tres dígitos al menos que sea una american express que diferente pero aquí casi todos es un código de tres dígitos que viene la parte de atrás cuando llenes todo y selecciones aquí ejemplo nueve meses te va a finalizar compra este cuadrito u óvalo te va a aparecer no me equivoco no sé si me equivoco en color naranja o en color azul la verdad que ya me confundo dependiendo donde esté metido pero aquí ya se activa este botoncito en color azul o naranja y ya vas a poder darle finalizar compra obviamente cuando ya les al finalizar compra te va a redirigir una página te va a llegar un correo y listo ya tienes tu pedido realizado me hace saber que ya lo compraste me lo comunicas para poder darte el seguimiento adecuado darle el rastreo correcto y obviamente cuando ya tengas tu dispositivo en la mano que podrían ser uno o dos días tres como muy exagerado dependiendo como andemos desaturados este me avisas para poder configurar tu aplicación y o si quieres desde ahorita ya configurar tu aplicación realmente ya lo compraste y quieres de una vez configurarlo puedes hacerlo ya recuerda que puedes aunque no tengas tu dispositivo ya la mano ya puedes usar tu cuenta puedes registrarte es muy sencillo por ahí tengo otro vídeo de cómo registrarte desde cero en tu aplicación así que puedes registrarte desde ahorita puedes empezar a hacer recargas puedes empezar a generar links de pago códigos qr todo eso ya lo puedes usar y ya puedes empezar a cobrar con link de pago con código qr con tarjeta de débito o de crédito se puede ya se puede desde ahorita aunque no tengas el dispositivo así que si quieres de una vez hacerlo y configurarlo me avisas este y obviamente como te dije en las recargas también ya las puedes empezar a generar y a vender entonces si no hay más que decir listo un vídeo más pues mucho bye